¿Sabes qué es una chapa de madera natural? ¿Sabes cómo trabajarla? Quedate unos minutos que te voy a explicar qué es y voy a hacer un ejemplo de cómo tapar cantos en una tapa para realizar cualquier tipo de trabajo con este material que desde mi punto de vista es el material que la mayoría de los carpinteros deberíamos usar. ¿Por qué es el material que más tenemos que usar los carpinteros? Simplemente por el hecho de que es mucho más ecológico. Imagínense que del ancho de 2 pulgadas de esta madera de Petiribí maciza se pueden sacar muchísimas chapas de menos de un milímetro, diría, entre 0,3 y 0,5 milímetros de espesor cada lámina de este material. Es decir que cada lámina de estas rendiría la superficie que ocupa esta tabla para poder realizar un enchapado sobre una base MDF, aglomerado o fenólico o triple A como lo conozcan. Creo que es mucho más provechoso, mucho más ecológico y la terminación no deja de ser muy similar ya que no deja de ser madera natural en otro estado. Y bueno, en este ejemplo esta placa es de MDF de 18 milímetros enchapada en madera Petiribí, que es esta misma. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo con pegamento de contacto o cemento de contacto vamos a realizar unos cortes longitudinales en esta chapa para sacar los cantos y poder pegarlos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este tipo de trabajos, principalmente, bueno, la materia prima, la chapa de madera natural. Vamos a necesitar una regla de metal y un cúter bien filoso para poder cortar las láminas, pegamento o cemento de contacto, una lija para dejar bien lisa la superficie a pegar y una espátula para esparcir el pegamento. Como primer paso voy a lijar los bordes de la madera para que quede lo más liso posible, ya que tiene algunos pedacitos de pegamento de la placa cuando la compré. Y voy a cortar las tiras del ancho de la regla metálica para sacar cada canto. Un tip, cuando las chapas, que es muy probable que les pase esto, que se raje porque es muy finita, no duden en utilizar cinta de papel o de enmascarar o de carrocero como la conocen en algunos lados, elijan cuál es el lado que va a quedar, depende la veta, para arriba y a ese lado le van a pegar la cinta, dejando que quede lo más parejo posible la unión esa que se rajó y siguen cortando. Siguiente paso, vamos a dimensionar el largo de los cantos aproximadamente le dejan un sobrante de unos milímetros y corta, cuando corten en sentido transversal, hagan varias pasadas suaves porque si hacen una sola rápido o fuerte van a romper el material. Bueno, ya tenemos los cuatro pedazos que vamos a utilizar, los dos más cortos, los dos más largos. Paso siguiente, vamos a usar estos soportes, son muy simples de hacer, son tres maderitas atornilladas. En general suelen servir cuando la madera es mucho más larga para sostenerla, pero en este caso también nos va a servir, así que la vamos a utilizar. Básicamente esta es su función, para dar comodidad al trabajo. Vamos a elegir uno de los laterales que vamos a pegar, y este paso es muy importante, tener paciencia. La realidad es que no es muy divertido pasar cemento de contacto por las cosas, menos el tiempo que hay que esperar para que se seque, pero bueno, es como se pega. O por lo menos yo lo veo así. Vamos a esparcir cemento de contacto por toda la superficie. Tengan en cuenta que este pegamento hay que esparcirlo bien por toda la superficie, y hay que dejarlo reposar aproximadamente, depende del clima también, depende de la época, del año, depende de un montón de cosas, pero aproximadamente entre 10 minutos y 15 minutos, porque este pegamento está hecho en base de thinner, y justamente ese es el componente que hay que esperar que se evapore, para que solo quede el pegamento, por eso hay que esparcirlo bien, para que la mayor cantidad de superficie quede con pegamento. Si es necesario le pasan dos manos de pegamento, eso me lo recomendó mi proveedor, por lo menos para lo que es el enchapado de la placa completa, él le pone dos manos de pegamento y lo prensa con una prensa hidráulica. En mi caso yo le pongo una sola mano bien abundante, obviamente lo hacemos en la placa y en el canto, en la chapa. Dejamos secar, dejamos que se evapore la base del thinner del pegamento, y una vez que está seca el tacto, podemos pegar las dos partes. Y un tip no menos importante sobre este pegamento, es que lo hagan en lugares ventilados, yo justo hoy hace mucho calor en la ciudad de La Plata, tengo mi amigo ventilador y me ayuda bastante, pero es bastante tóxico para usarlo en lugares cerrados, así que tómense esa precaución de hacerlo en espacios abiertos y bien ventilados. Bueno, una vez que está bien esparcido el pegamento, cerramos la lata para que no se seque el pegamento, y ahora vamos a esperar, yo creo que aproximadamente por el clima que tengo hoy en el taller, va a rondar entre 12 y 15 minutos, así que voy a esperar y les voy a mostrar cómo se pega. Bueno, ya pasaron 15 minutos, al tacto, a seco, vamos a pegarlo. La herramienta fundamental que me olvidé de mencionar al principio, un taquito de madera para ir apretando. Esto sí es fundamental que lo hagan concentrado, si no se equivoquen, porque una vez que pega, no se despega más. Hay una forma de despegarlo, pero lo ideal es que no se equivoquen y no tengan que despegarlo. Ahora les voy a explicar cómo es. Ahí quedó firme, bien pegado. Una vez me pasó en un trabajo, al principio de mis trabajos con estos materiales, se me hicieron unas burbujas de aire, era una madera mucho más ancha, una tapa de una mesa, y me quedaron algunas burbujas de aire. ¿Por qué fue eso? No lo sé bien, pero se hicieron esas burbujas de aire, y entré un poco en pánico, porque tenía que entregar el trabajo. La solución, llamé a mi proveedor fuera de horario de trabajo, y le pedí ayuda porque estaba desesperado. Algo que me explicó es, que al ser envase en thinner, lo que hace, si nosotros le ponemos thinner a la pieza, es despegarla. Lo que sí es muy probable cuando hacemos eso, es que la pieza, en este caso el tapacanto, la chapa, no sirva más. Pero la podemos sacar, y pegar otra nueva. Y si no, otra forma que hay, de acomodar un poquito, que no es muy recomendada, es con calor, una pistola de calor. Yo no tengo, así que esa opción, no existió en esa oportunidad. Con una pistola de calor, pueden aflojar un poquito el pegamento, y acomodar la pieza, si es que la colocaron mal, si la colocaron torcida, y para no tener que usar otro canto, pueden mover a penitas ese. Lo ideal, es que lo hagan con paciencia, y tranquilos. Si la pieza de trabajo es muy larga, les recomiendo poner varios de estos taquitos de madera, entre la chapa y la madera, para ir bajando de a poco. No se preocupen, porque si el pedacito de madera que utilizan, no tiene el pegamento, no se les va a quedar pegado. Pero lo importante, que lo hagan tranquilo, con paciencia y prolijo, porque una vez que pegan, no se despega. Así que nada, como ya pegamos esto, ya lo asentamos con un taquito de madera, vamos a sacar los sobrantes con el cúter, y básicamente ya estaría el trabajo, quedaría solo lijarlo. Esto vuelvo a repetir, siempre que corte transversal, háganlo en varias pasadas, así no astillan o no rajan la chapa. Y el corte, a ver si me queda como ahí, el sobrante a lo largo, lo sacamos usando la misma tapa, como guía, para pasar el cúter, si es necesario lo pasan dos veces. Generalmente, si el cúter está bien afilado, sale al primer corte. Ahí estamos. Ven como quedó, quedó bastante prolijo, ahí quedó un sobrantito de pegamento, eso lo retira. Yo estoy usando esta lija, porque me queda cómoda. Pueden usar lija común, con un taquito de madera. Con respecto al lijado, y la terminación, fíjense que, con muy poca lija, quedó bastante suave, bastante prolijo. Obviamente quedan esos pedacitos de pegamento, que eso es lo que le iba a decir. No se olviden, que no deja de ser madera natural, pueden usar lijas de distintos granos, como suelo hacer en los trabajos, como suelen hacer todos, imagino, arrancar con un grano grueso, que, en el caso de las chapas, no es lo mismo que la madera natural, un grano grueso podría ser arrancando del 150. Una lija de 150, y una lija de 220, o 240, es más que suficiente. Pueden utilizar, para lo que es los cantos, les recomiendo siempre que usen la lija, con un taquito de madera, pero pueden utilizar también, para lo que es lijar una tapa, una lijadora orbital, o roto orbital, depende de la superficie que tengan que lijar. Yo en estos casos, que la tapa suele ser muy chica, lo hago todo a mano. Uso dos granos distintos de lija, una 150, una 220, y lo lijo bastante, como para que quede suave, y después le doy la terminación, que use. Generalmente, sobre este material, suele usar una hidrolaca, o un cetol, un impregnante. Nada, creo que no hay mucha más ciencia que eso, obviamente lo tienen que hacer, en los cuatro lados. Todo con paciencia, esperando esos 10, 15 minutos, depende del clima, para esperar que seque el pegamento, y poder aplicarlo. Y eso es todo. No hay mucha más ciencia, en este tipo de trabajo, más que paciencia, y prolijidad. Y van a lograr, buenos resultados. Así que nada, espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios. Y nada, no olviden suscribirse al canal, que me ayudan un montón, dejar un like, si les fue útil el video. Hay veces que, el video no es muy bueno, porque no soy la mejor persona, grabándose, intento dar lo mejor de mí, aprender todos los días, pero bueno, lo importante acá, es que la información, le sea útil. Eso es lo más importante. Después la calidad del video, irá mejorando con el tiempo. Nada, les mando un saludo, y los espero en el próximo video. Gracias.